Hey, ¿qué tal? Estás en NotiVinex y estas son las noticias más importantes del día en Venezuela. Como siempre en la esquina superior derecha del video tenemos la tasa de cambio del dólar del día de hoy. Ya sin más dilación, comenzamos. Protestas en Venezuela han aumentado 47% en un evidente repudio al régimen. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social ha presentado un informe dando cuenta del número de protestas registrado en el primer trimestre del año. En dicho informe se identificaron 2.814 manifestaciones lo que equivale a 31 acciones diarias en promedio. Esta cifra representa un aumento del 47% en comparación con el mismo periodo del año pasado, destacando que las protestas pacíficas se realizaron principalmente por trabajadores activos, jubilados, pensionados y vecinos. La ONG señaló que se mantiene la tendencia sobre exigencias ciudadanas, mayoritariamente por derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Durante este primer trimestre del año en curso se registraron 2.486 protestas por derechos, representando el 88% del total general registrado. En el informe dice lo siguiente, un año ha transcurrido desde el último ajuste salarial. En estos últimos 12 meses los trabajadores venezolanos han sido sometidos a la sobrevivencia ante un gobierno que no atiende los reclamos de los manifestantes. A diario los ciudadanos expresan su inconformidad por las precarias condiciones de vida como consecuencia de una economía dolarizada, en medio de escenarios de corrupción e impunidad, donde las autoridades son indolentes ante las necesidades básicas. En este contexto, los salarios y pensiones son insuficientes y no garantizan las condiciones mínimas para vivir con dignidad. El último ajuste de salario mínimo fue fijado por el régimen en 130 bolívares, el equivalente a 5.4 dólares a tasa oficial del Banco Central de Venezuela, para la fecha de cierre de este informe. Mujeres valientes siguen enfrentando al régimen. Otro aspecto que destacó en el mencionado informe es el registro de la participación activa de mujeres en al menos 2.473 protestas de este primer trimestre del año, lo que representa el 88% de todas las acciones documentadas. Los datos recolectados evidencian la presencia, liderazgo y participación de las mujeres venezolanas en todos los asuntos de interés para el país, donde suelen tener mayor protagonismo para demandar los derechos. Tan solo en marzo, con motivo de conmemorar el Día de la Mujer, se hicieron más de 60 grandes movilizaciones a nivel nacional, exigiendo la erradicación de todo tipo de violencia y el derecho a la vida. Ha sido el momento preciso para visibilizar los feminicidios y seguir denunciando discriminación contra mujeres. Con respecto a la distribución geográfica, los estados que encabezan el índice de protestas son Bolívar, con 282 manifestaciones, Anzuategui con 238, Mérida con 225, Portuguesa y Táchira con 177 cada uno. En el primer trimestre del año hubo 1.726 concentraciones, 624 marchas, 193 cierres de calles o avenidas y 61 cadenas humanas. Los trabajadores continúan liderando el índice de conflictividad social en el país. Durante los primeros tres meses del 2023 se documentaron 2.165 protestas por derechos laborales, el 77% del total general. Esta cifra representa un 209% de aumento en comparación con el mismo periodo del año pasado, cuando ocurrieron 700 manifestaciones laborales. ¡Alto! Si te gusta lo que ves, te informa o al menos te entretiene, puedes dejar un me gusta, un comentario y suscribirte al canal de Notivinex. También puedes activar la campanita para enterarte cuando subimos un nuevo video. O si prefieres, puedes seguirnos en TikTok o en Instagram, donde subimos resúmenes a diario de los videos largos que subimos aquí. Sin más, continuamos. Situación económica de Venezuela en este 2023 se va ralentizando según los expertos. En este 2023 se ha puesto de manifiesto que el mantra rezado por chavistas come caja, come gorgojo y jala bolas, además de tarados, el famoso Venezuela se arregló. No es más que eso, una frase que ha quedado para la anécdota y para su ridiculización, pues el país vive un complicado presente que se ha traducido en el descontento generalizado de la población. En este sentido, el analista financiero Asdrúbal Oliveros se pronunció sobre el frenazo económico que ha sufrido la nación, en referencia al restaurante de altura, que tuvo que cerrar sus puertas en Altamira. Dicho establecimiento trasladaba a los comerciales a 50 metros de altura con la ayuda de una enorme grúa, pero la aventura duró apenas unos pocos meses. Para Oliveros, esto va más allá de la situación del restaurante en sí, explicando que existe un comportamiento desigual entre sectores, regiones y personas, según sus palabras. Igualmente, mencionó como un problema el efecto de la economía ilícita y las remesas, además del grado de informalidad en el empleo y los negocios. Por esta razón, pidió ser cuidadoso en el análisis, ya que lo menos relevante es que un restaurante de altura cierre, sostiene contundentemente. Entre los comentarios dejados a la publicación de Oliveros, destacaron que, para que exista un frenazo económico, debió existir primero velocidad y nunca la hubo. Sí, la velocidad es la que proporcionaron los 14 motores de la revolución, cacareados por el gordo tetón, pues esos motores se fundieron cuando el dictador abrió la boca. Usuarios concuerdan que la crisis ha estado desde hace mucho tiempo y que nada ha mejorado. Otro usuario no estuvo de acuerdo con la opinión del experto sobre la poca relevancia del cierre del local, manifestando que, al contrario, es súper relevante. Manda un mensaje claro de qué opciones de consumo premian los venezolanos. También, más allá de los números, dejen evidencia que el venezolano comienza a incorporar elementos morales en sus elecciones de consumo. Ya son varios los especialistas que alertaron que la situación económica de Venezuela ha empeorado durante los últimos meses. En tal sentido, el economista Daniel Cadenas apuntó que varios sectores se verán afectados por esta recesión. En resumen, Cadenas explicó vía Twitter que los sectores del turismo, construcción, alquiler de inmuebles, negocios minoristas, restaurantes y todo aquello destinado a entretenimiento y recreación se verá afectado. Si desean más información, pueden ver el video que subimos el día sábado, donde cubrimos esta noticia. ¿Por qué no? Venezuela no se arregló. El restaurante de altura ya no subió. Los chavistas comecaja no se arreglaron. Los cuas influencias pendejos que decían que todo se había arreglado estaban mintiendo. La economía no se arregló. Y Chávez tampoco se arregló porque se murió. Persisten las dudas acerca de la explosión en lechería. La escena que dejó la explosión en lechería es imborrable para los vecinos de la urbanización Pueblo Viejo. Una casa con casi la totalidad de su estructura derrumbada. Escombros por todos lados. Bomberos corriendo mientras sostienen heridos. Dos muertos. Incertidumbre. Siendo la causa una acumulación de gases inflamables según el régimen de Maduro. Por ello, varios especialistas analizan este hecho. La versión oficial fue anunciada en Twitter dos horas después del estallido del 25 de abril. Notivinex hizo referencia a esta noticia. Regimio Ceballos, ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, se encargó de publicar el tuit. Se determinó científicamente que la explosión por combustión súbita generada en Pueblo Viejo se produjo por acumulación de gases inflamables. Desde entonces, usuarios de redes sociales y habitantes de la zona norte de Anzuategui cuestionan esta explicación. Los internautas lo hacen al ver los restos de la casa. Y en el caso de los residentes de Anzuategui, por lo que sintieron durante la explosión. Lo que creyeron que fue un sismo, resultó ser una onda expansiva. La onda expansiva recorrió casi 20 kilómetros. Luis Rojas trabaja en el centro comercial MT, a 7.6 kilómetros de Pueblo Viejo, lugar de la explosión. Allí, los trabajadores se confundieron. Los vidrios de la oficina comenzaron a vibrar, recuerda. Y el primer pensamiento fue, está temblando. Entonces la gente bajó las escaleras rápido para desalojar la estructura. En la avenida Boulevard de Lechería, a 4.3 kilómetros de Pueblo Viejo, el efecto se sintió con más fuerza. Ángela Gran Guren tiene una oficina en esta área y también lo confundió con un sismo. Pero no solo en zonas cercanas se percibió el efecto de la onda expansiva, sino también en las más distantes, como en la entrada de Barcelona. De igual forma, en el centro de Puerto La Cruz, a 14 kilómetros de Lecho, los comerciantes lo sintieron. Igual ocurrió en la entrada de Huanta, a 18 kilómetros de Pueblo Viejo. En este municipio, hubo gente que se mareó y lo atribuyó a algún evento natural. Los datos que aportan los residentes del norte de Anzuategui fueron consultados a especialistas en el área, todos ellos con amplia experiencia en explosiones, gas e incendios. Dichos investigadores explican que la onda expansiva del estallido está por encima de los límites que se suelen establecer para una explosión por gas metano, que es el que se distribuye en lechería. La empresa B de Gas es la encargada del suministro y por órdenes del Ministerio Público está bajo averiguaciones después del impactante siniestro. Destacan que, en un caso hipotético de que haya sido una onda expansiva por gas metano, la onda expansiva no debió ser mayor de un kilómetro a la redonda. Además, precisan un dato sobre las dimensiones del estallido en Pueblo Viejo, siguiendo la teoría chavista. Si la medimos en litros, y aquí hago un paréntesis para explicar que usualmente debió ser mayor a 1000 litros, es decir, una tonelada, que en el caso de una tubería debería ser el equivalente a un tramo de entre 500 metros y un kilómetro de largo. En este sentido, la carretera por donde pasa la tubería se abre y destruye todo a su paso. Igualmente, señalan que tendrían que haberse derramado entre 18 y 20 toneladas de gas metano en el espacio para provocar esa explosión. Esa cantidad es el equivalente a la capacidad que tiene un camión tipo cisterna. Sugieren también que hay un 75% de probabilidad de que en la detonación no solo hubo presencia de metano, sino de otros gases como sulfuro de hidrógeno, propano, butano, monóxido de carbono e hidrógeno. Que dicho sea de paso, también pueden estar presentes en mezclas de material explosivo. Por su parte, otros especialistas concuerdan con los expertos en explosiones. Argumentan que una fuga de gas doméstico en una vivienda no llega a un nivel de presión que pueda generar una explosión de tal magnitud de destrucción, como la ocurrida en Pueblo Viejo. Explosiones por gas tienen características diferentes a las presentadas en la vivienda de Guevara. Según consideran, la explosión de gas doméstico destrozaría la mampostería y no derrumbaría estructuras, como las columnas y vigas. Exponen que la explosión de gas doméstico se da por acumulación o mezcla en cantidad importante de gas, con aire y en presencia de una chispa. Si la acumulación es de mucho gas y mucho aire, la explosión sería más fuerte, como es lógico. Un caso de acumulación importante de gas ocurrió en diciembre de 2020 en el estado oriental de Monagas. Con la explosión de 168 cilindros de gas doméstico, 9 personas fallecieron y 36 resultaron heridas. El lamentable hecho ocurrió en plena entrega de bombonas organizada por el Consejo Local de Abastecimiento y Producción, también conocido como CLAP, generando una reacción en cadena con respecto al fuego. La casa de la coordinadora del CLAP se quemó en su totalidad y las estructuras quedaron débiles. También hubo daños en otras 27 viviendas. Como se ve en ese siniestro, sin tener ninguna información técnica del levantamiento del sitio, una fuga de gas prolongada difícilmente se quedaría encerrada en una vivienda. Es así porque tiene muchos puntos por donde fugarse el gas. Los vecinos o alguna persona que habite dicha vivienda lo habría detectado. Por ello, se cree que una explosión de esa magnitud, como la de lechería, es muy pero muy improbable. Un video de una cámara de seguridad revela el momento de la explosión. La grabación se realizó desde unas residencias situadas justo enfrente de lechería. Las imágenes muestran el estallido, seguido de fuego y humo negro. El clip se volvió viral y desencadenó especulaciones entre los usuarios de las redes sociales quienes insisten en desestimar la versión del régimen. Lo cierto es que, en la versión chavista, falta cuál fue el punto de ignición, algo que los expertos cuestionaron y que consideran opaca en la veracidad de las declaraciones. Mientras, en la zona norte del estado de Anzuategui, los residentes de Pueblo Viejo caminan con temor observando desde la distancia los escombros de la casa del empresario Ernesto Luis Guevara Rodríguez. Se propone corredor humanitario para atender la crisis de migrantes en Perú y Chile. La situación en la frontera con Chile, donde cientos de migrantes se presentan cada día intentando cruzar a Perú, todavía no tiene solución. Tras días de tensión por actos de violencia y desencuentros diplomáticos, este viernes ambos países dieron luz sobre una posible salida. En la línea de Concordia, 390 agentes de la Policía Nacional de Perú fueron desplegados para evitar que los extranjeros ingresen de manera irregular al país. Tras la entrada en vigor del estado de emergencia en sus zonas fronterizas, también 196 miembros de la Fuerza Armada llegaron al lugar. En declaraciones para Canal N, el ministro de Defensa, Jorge Chávez, aclaró que estos militares han sido desplegados a lo largo de 12.5 kilómetros en la frontera, apoyando a la policía en 12 puestos críticos desde el hito 1 hasta el 15. Miembros de la Fuerza Aérea también han sido enviados a esta zona limítrofe para realizar misiones especiales sobre un punto de vigilancia en la carretera. El titular de defensa descartó que, de plano, no se va a llevar un hecho de militarización de frontera. Señaló que los soldados apoyarán a los agentes policiales en puntos críticos y sensibles. Chávez, no, ese no. El otro Chávez aclaró que las Fuerzas Armadas se mantendrán a 100 metros de la línea fronteriza. Hay esfuerzos para solucionar esta crisis. En comunicación con el diario El Comercio, el ministro de Interior, Vicente Romero, enfatizó que la problemática es un tema más humanitario. Estos extranjeros miran con las aspiraciones naturales de cualquier ser humano de estar en óptimas condiciones. Por otro lado, Manuel Monsalve, subsecretario del Ministerio de Interior y Seguridad Pública de Chile, resaltó que el objetivo principal de fondo es crear un corredor humanitario desde Chile para que estas personas logren volver a su país. Por su parte, la subsecretaria chilena de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, indicó que Perú y Chile han mantenido reuniones para buscar salidas a esta problemática. La funcionaria recalcó que aún se debe contar con la autorización de los países a los que los migrantes retornarían. En comunicación con Canal N, el ministro de la Defensa peruano comentó que ya se había conversado con el régimen de Maduro, el cual se mostró a favor de recibir a los migrantes venezolanos que desean volver a su país. Además, Monsalve, el funcionario chileno, anunció que se va a instalar más puntos fronterizos y locales de asistencia para informar a los migrantes y proveer de ayuda humanitaria. También notificó que se avanzará en la identificación de los extranjeros irregulares, inscribiéndolos al Registro Civil de la Nación Austral. Con esto llegamos al fin del video del día de hoy. No sin antes pedirte nuevamente que si te gustó lo que viste, te informó o al menos te entretuvo, puedes dejar un me gusta, un comentario y suscribirte al canal de NotiminX. También puedes activar la campanita para enterarte cuando subimos nuevo video. Sin más, nos vemos en la próxima.